les tengo un chisme buenísimo lo que es la blada de paja buena pero yo creo que para contarles esto necesitamos un lugar bueno no hay un lugar que sepa chisme como un lugar con un cafecito como un café por eso vinimos a punto café donde nos va a atender el maestro cafetero el papá de los cafés gerardo reyes cerritos para explicarnos todo el universo del café punto café es una barra de café especialidad en la ciudad de méxico atendida por su dueño jesús reyes cerritos también conocido como el papá barista quien luego de prepararnos unos expresos nos enseñó los conceptos básicos del café tenemos como el árbol genealógico del café las más comercializadas son la robusta y la variedad de la viga que viene de etiopía es el 70% de lo que se produce en el mundo porque este asunto de la cafeína o sea la cafeína es un alcalde y se desarrolla con el agua entonces ustedes han ido a estos restaurantes familiares que hay aquí en méxico ustedes piden una taza de café que viene en una percoladora que está hirviendo el café durante cierto tiempo durante todo ese tiempo se ha ido desarrollando este alcaloide que es la cafeína cuando ustedes piden una taza de café piden una bomba de café le añades a eso azúcar vuelves a hacer otro proceso de fermentación porque alimentas la cafeína te lo tomas entonces dices no le voy a poner un poquito de crema esto también nos confesó cómo poner a prueba a un buen barista ahora vamos a hacer la prueba del beso no queremos quedar mal solamente vamos a tocar con nuestros labios la crema ok ok y ya con más confianza y un par de café encima no perdí la oportunidad de aprender a hacer café de verdad estoy listo voy gorra para atrás primero lo vamos a poner encima porque vamos a nivelar todo tu peso una dos de eso y nos vas a ayudar a tomar el tiempo a probarlo empezamos que lo tengo lo cierro y marca no vamos a tener que repetir porque ella se equivocó no puedo creerlo somos un equipo no es que no puedo yo ser la estrella si no tengo pero bueno estaba yo aquí atrás y esto te garantiza que sacamos una buena y que le deseamos que lo disfruta lo siente esos los aromas pero con cara de pasión el barista que está incómodo bueno y ahora me toca a mí también ya probar el café ya con algo más de información sobre el tema y unos cafés quemados de daniel perfectos cafés perfectos nos dedicamos a lo que vinimos chismear como es debido así soy todas las mañanas yo cuando tomo café pero que café estás tomando tú mi papá también tomaba café todas las mañanas mi papá escúchate porque si que tú estás inventándote un personaje mi papá tampana tu papá no es así tú hablas cosas malas de tu papá mira mira cámara como una vez se lo dice estefanía mira cámara mira cámara hijo mío mira cámara y decida tu papá lo que vos sentís papá te quiero mucho una reacción de amor tiene que ver el episodio 67 del café o sea ya no nunca va a ver esta muestra de amor pero está bien porque él me dice que este programa es muy largo y él no lo ve ahora hay que hay que decir algo estamos obviamente más allá de que estamos bebiendo full café para ponernos intensos hay que el café ustedes nunca han hecho un buen cafecito y regretero en la mañana nada como una buena jornada tus mañanas son bien interesantes volvimos de la gira acabamos de llegar estamos agotados o sea agotaron todas las funciones me acuerdo este programa no está grabado no 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 o sea hubo locura creo que en Houston hubo una orgía yo no me voy a gritar a Chuchito cámbiala en Nueva York hicimos el show de un balcón llenamos las calles se llenó de gente llegó chapé nos abrió te acuerdas en orlando cuando yo dije les tenemos una sorpresa con ustedes mickey mouse entró mickey la locura sí 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 bueno nada estamos muy contentos de verdad los que fueron a la gira y bueno nada ahora en unos meses esperamos ir a suramérica a argentina a chile a colombia y la casa de uno a panamá a la casa de uno ese sí está medio pendiente que yo creo que va a ser el primero creo yo en venezuela evidentemente y nada y después a Europa me imagino muchas gracias a los que fueron yo ahorita te tengo como unos sólidos tres fanáticos en Suecia aseguradísimos te estoy diciendo asegurado ojalá no dejen pasar en Estados Unidos muchachos pero porque si no este mensaje esto va a ser vamos a tener que repetir este episodio completo hay que grabar un montón de cosas porque estamos hablando del pasado hacia el futuro este episodio está muy raro ahora si no o sea si no quieren ver pasado futuro si quieren estar en la línea temporal yo creo que la que es tienen que meterse al Patreon donde ahí si obviamente hemos estado haciendo episodios hicimos episodios durante la gira hay un montón de episodios que pueden ver que ya hemos puesto y ahí está nuestro Patreon a su disposición para disfrutar además con un café me parece a mí me parece wow y esa transición el mejor momento diría yo un cafecito así ¿cómo te tomas el café tú? en bolas yo creo que el café no es una bebida para tomar de ninguna forma desnudo porque es caliente y si te cae café te quema en condiciones que ni siquiera son desnudos sino que he tenido una pijama de short obviamente se me ha caído el café encima y yo he visto al diablo que he tirado o sea desastre total aquí les voy a decir que el café no es más caliente que la cera de vela continuamos es lo único que les diré respecto a cosas calientes y el sexo creo que están subestimando un poco las cosas pero como me gusta mi café con la verdad es que marroncito y aquí quiero decir algo de una vez antes de arrancar que es que en Venezuela nosotros le inventamos una nomenclatura que nos digan así sí, los nombres a los cafés o sea a mi me gusta y me parecen sencillos porque honestamente son más fáciles de entender según es porque crecimos con ellos no, es porque ya lo sabemos yo llego a una panadera y qué papi me dan un teterito pero tiene lógica teterito tiene más leche que café, listo no, eso no tiene mucha lógica yo, 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 yo yo, yo... los teteros no tienen café entonces es como que el niño no, bueno, a mí me dieron un café tan pequeño no, pero ¿y qué es eso? a mí me dieron un café como de los 7 años una cosa así yo creo que eso no fue buena idea, sí pero bueno, eso fue lo que pasó mientras, mientras pulías diamantes una cosa te estaban poniendo a trabajar no, era como que era como que me despertaban temprano y yo a mí me acostaba mucho despertar a mi mamá y que ay, le pongo una lechita y con un chichich y yo ahí que me encanta el café y pues ese pequeño yo y bueno, imagínate de ahí en fin pero ¿sabes qué? no, no es muy loco porque en mi casa en mi casa siempre había café preparado les daban whiskycito a los bebés eso es una tía mía que tiene ese cuento y dice, ay, cuando lo ven a suerme tú agarras una botica de whisky y se la pones así en la boquita ese bebé alcohólico hay una gente que está sencillamente desquiciada o sea o sea, te mojas el dedito en whisky y lo pones en periquito en periquito en las encías el niñito o sea, es que tía, por dios pero en verdad, pero en verdad yo tomo café, es muy muy pequeño el bebé después de ese whisky que mira, el bebé se quitó el pañal y está loco en mi casa siempre había, siempre siempre había café hecho en mi casa igual era una situación y era, aquí sí les digo, no sé bueno, de qué clase social son ustedes pero en la mía había un pote de arroz chino que además ya estaba colorizado o sea, era un pote que en principio era transparente y ya era marrón yo llegaba a ver esos potes en la casa y era como y su respectivo colador y entonces mi madre sabe, montas el agua echas el café pero, ¿cómo es eso? montas el agua a hervir le echas el café molido es como una cafetera eléctrica la haces manual exacto y luego lo pasas por el colador probablemente esta fue primero y ya está listo ok o sea, y sabe pues a mí me gusta pero no digas que ya está listo como si fue un proceso súper fácil en que necesitaste un pote de arroz chino en un colador poner la cuestión a mí me parece mucho más sencillo que una cafetera yo no sé usar una cafetera ¿una greca? no, una cafetera como la que tenemos aquí exactamente lo mismo bueno, pero yo nunca la he manipulado yo la veo y digo no sé no sé pero es exactamente igual que es exactamente la misma fórmula lo que pasa es que tiene un tanque de agua que le pones el agua y ahí el café se hierve y luego se... ah bueno yo de pequeño una vez de pequeño una vez vi de hecho es que hace unos amigos hacían el café así y ¿sabes que a la borra del café? Mowgli ¿ah? tírate pañé ¿qué? ¿quieres Mowgli como hacías el café? ¿Mowgli? ¿Mowgli no tomaba café? ah bueno mira ahorita te mandamos una minuto un... te mandamos... mejor métete a Patreon y te explicamos la chica el... la borra del café que quedaba perdón, perdón la borra del café sí, sí, sí a mí de pequeño ¿se la leí en tu cosa? no, en su familia los chilenos se leen la borra no se la leen pero a mí me parecía sorprendente o sea, a mí me costaba pensar que eso no sabía a chocolate porque olía bien o sea, me molestaba y yo una vez hice así y dije no te lo sabía a chocolate yo no sé si la probé pero sí, creo que también tiene sentido yo nunca la he probado la borra del café o sea, a menos que el café quede muy espeso claro, pero cuando queda de hecho en el coladorcito te lo digo en este sistema queda como una pastica que no dice que oye como una nusita sí, como Nutella que le va a echar la chiqueda ajá, ya va a ser así y no queda o sea, este bueno es tu consejo este es mi dato no queda, no queda en mi casa sí siempre hubo full café pero de greca mi casa era de greca también pero y no... no me parece que es una cosa de... de... no, no, no o sea, yo vi en full o sea... no, yo creo que es que era la costumbre en mi casa y ya o sea, no... sí, no sé nunca compraron greca en mi casa no les gustaba sobre todo porque mi mamá odiaba café de cafetera ajá porque es como más aguado en el cambio de greca y que... pero sabes que es bueno cuando ibas como a una oficina donde trabajar no sé qué y probabas ese café de cafetera y era como... es que es diferente sí, es como más aguaitos otra cosa igualito yo ahorita conservo bueno, ustedes conocen mi famosa mi cafetera greca aquí hay una denuncia es la denuncia muy de nuevo estamos en este programa para denunciar también aquí hay una denuncia este, Chucho a sabiendas ustedes lo... no, 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 no la gente aquí lo sabe porque la gente nos ve en tu casa o sea, tu casa ya ha salido en 18 sketches no, esa no es mi casa ok, esa no es la... es donde Chucho trabaja ha salido en 18 sketches vamos nosotros vemos el documental de Lego vimos, ¿te acuerdas? que vimos la Liga de la Justicia extendida o sea, es una casa donde ocurren full planes y donde nosotros estamos constantemente él se compró una cafetera ¿como pueden? que... de una taza de una taza pero es una taza pequeña o sea, le dije venimos siempre todos tomamos café tú nos ofreces café no, y él mismo le dijo yo no necesito nada más grande esto sirve perfecto para mí porque tú me estás poniendo esa entonación yo no hablo así nunca y ahora cada vez que vamos a su casa y obviamente hay 10 personas que Chucho queremos todos queremos café el tipo se pica y se molesta y empieza... y empieza como a regañarlo ¿sabes qué me pasa? la cafetera es tan pequeña o sea, que me pareció un sentimiento de de... ni siquiera tiene sentido si eres uno solo es tan pequeña que entre las rendijas de la hornilla casi se va casi se va o sea, es como un niño en una poceta está agarradito o sea, está agarradito así la pobre cafetera porque se va a ir pero usted... uno, uno, uno... todo tiene una explicación número uno yo vivía en un apartamento muy pequeño ustedes lo conocieron y te lo compraste todo miniatura todo lo compro miniatura pero... ¿quieres tú una polipoque? o sea... si... 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 si soy si soy medio polipoque o sea, yo no sé si me has visto en la vida pero, o sea, que esa casa la niberra era chiquita la cocina era chiquita y dije, bueno, una cafetera chiquita pues... y segundo, eh... la compré yo compré la Violetti la cafetera Violetti y son de muy buena calidad y cuando dije, bueno, está bien vamos a comprar la primera vi, 1500 pesos dije, no, para después ah, no, es que es carísima es carísima es carísima la grande son como 75, 80 dólares sí, 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 sí entonces... es una greca es una greca, pero... y después dije, no, bueno ustedes tomen instantáneo y ya cuando vayan a la casa ahora, ¿sabes qué café? no me gusta a mí y lo voy a decir nos lanzamos esta marca encima para no tener patrocinantes más nunca eso es lo que a nosotros nos encanta bueno, porque así son los podcast ¡rebeltes! no, el dinero no tenemos dinero de nadie las capsulitas estas ah, las cápsulas pero ¿sabes qué a mí me pasa? yo, yo, a mí me pasa... claro que las aman las productoras obviamente las aman es como para gente joven que dice, mire, hermano no es café, por Dios o para señoras pudientes también a él le gusta ese cafecito a mí me pasa un tema el... el tema con eso para mí me pasa es que me parece absurdamente contaminante es súper contaminante o sea, pero es una cosa que es absurda sí, sí, sí es súper contaminante claro, sí, pero se recicla eso no lo recicla ellos tienen unas tiendas donde hay un pote que dice dice, aquí tú pones tus cosas y nosotros las botamos por ti en el mar para quitarte la culpa o sea, eso es como... el señor Nescapé las echa así en el mar eso es común esos son como los gringos que usan las botellas de agua de este tamaño que hacen que... y botan en ese poca plástico ¿qué es eso? eso es innecesario cómprate una broma grande y ya... lo mismo con la cafetera el mismo consejo no, porque eso la cafetera no contamina la cafetera no contamina el mismo consejo sí, pero esa... y las capsulitas y el café obviamente es rico es como una bebida pero honestamente no me parece café siempre es como un batid... es como un batid... es como un batidón es como el clásico y que, ay, ay, me encanta el café y prepara un Nescafé que es como una leche un azúcar, un rollo una batidora y tú y que, bueno, estás tomando como una merengada de café sí, sí, sí que te encanta el café y que, no, me gusta el café así que ahora el café que probamos el de punto café que... espectacular me pareció exquisito espectacular es que sí, tenía rato que no tomaba un café no, no, no y yo aquí les voy a decir la gente porque obviamente ven la intro y dicen, bueno, obviamente los invitaron, fueron, no sé qué no, no, no fuera de compromiso se los vamos a decir fuera de compromiso uno siempre es un cretino y uno, obviamente llega al lugar hace así, jaja no sé cuánto el señor nos va a hacer un café y el primero fuera del aire el primero, el primero y yo le digo, dame algo como un café con leche lo hace y me dice, este, este café no lleva azúcar porque tiene, está tiene el nivel perfecto de leche y café y yo dije, pero Dios mío qué mojoneado hice así y dije, Dios mío esto no necesita azúcar porque el café y la leche es perfecta o sea, dije, ya entendí a mí no me gusta un café de estos los cafés fríos ajá a mí no, a mí yo le empecé a agarrar gusto una vainilla un helado de coco una ralladura de limón a mí cuando ya se vuelve un postrecito lo compro yo compro soy de ese equipo yo quiero un café caliente ¿cómo me vas a andar el concepto del café frío? no, si tiene su grasa es como cuando quieres café pero porque quieres la utilidad del café pero está haciendo calor toma un cafecito frío sabe el café frío no, pero no es lo mismo porque el café frío honestamente es como un postre nunca hay un café frío que te refresque que uno termine y que ah, que rico este le quitó la sed el café frío no le quitó la sed si estás en calor el si estás en calor como una canción como de dale eres una perra en calor si eres una perra en calor y el que le está haciendo demasiado calor la crema chantilly te va a quitar el calor full no, bueno pero si te tomas un café caliente es muy maldito no, te termorregula exacto eso es clásico claro claro está haciendo calor me lanzó un hervido es divino para el verano el hervido es verano sí, pero son todos los países que tienen verano se lanzan unos hervidos ¿qué crees? claro ¿qué crees que venden en la playa? puro hervido yo ese hervido ahora obviamente hay una historia del café pero me da risa que puede ser un invento o no o sea este origen es como que el mito que se cree que pasó es una leyenda una leyenda pero es que tiene es que tiene tantos años que es como que no hay nadie que tenga registrado en piedra mira el café arrancó aquí sino que se fue dando exacto entonces hay dos hay dos historias principales una protagonizada por Caldi en Etiopía Caldi eh era era un un pastor un pastor de ovejas y estaba un día pasando las ovejas y de repente las ovejas se pusieron a comer unos fruticos unos arbolitos que estaban por ahí y las ovejas empezaron a mmm toca 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 mmm o sea yo interrumpí y dije quiero ver hasta donde llega la oveja o sea quiero ver hasta donde llega esa oveja las ovejas se empezaron a desquiciar y el tipo dijo y que que lo que están comiendo estas abejas vale estas abejas y agarró las vallas eran como unas cerecitas como unas cerecitas y las probó y el tipo todas las ovejas del pastor entonces se rumora se rumora que el tipo fue como hasta un convento y dijo mira esto tiene como unas propiedades yo creo que esto a lo mejor sirve para algo y tú sabes que en esa época cualquier cosa medio mística musulmanes no no porque esto era en Etiopía ok el tipo dijo no 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 que va y lo lanzó al fuego cuando lo lanza al fuego se desprenden los aromas y entonces como que el mismo caldino se pudo resistir y dijo está bien no pasa nada y le echó agua y se lo tomó y dijo no es que esto sabe divino y entonces ese es es la primera leyenda del café es una de las leyendas del café la otra historia es del del Sheik Omar que es en Yemen que pasa el Sheik era como un curandero de la comunidad y algo habrá hecho no sé que hizo porque además leí por razones desconocidas y dije ay compadre y entonces lo votaron doctor igual sí un doctor pero quién sabe y le dijeron mi loco dale para afuera y le tocó irse como unas montañas estaba en una cueva vuelto loco dijo no tengo hambre soy yo en la pandemia tengo hambre no sé qué comer y de repente se consiguió con unos frutitos los agarró se lo comió dijo que son como unas cositas son como una cerecita o sea honestamente para este episodio claro que hemos hablado del café yo sé todo del café y yo no creo que nunca he visto o sea el café no viene tostado no viene no es una bolsa que uno agarra así como en el café no es como una cerecita roja una frutica sí y la probó parece que era muy amarga y la puso igualito dijo vamos a ponerla a tostar yo no sé cómo la gente llega a este tren de pensamiento siempre me ha preguntado con la comida como yo creo que en verdad son muchas pruebas son muchas lanza una al fuego otra la metió se disuelve no se disuelve esta como se quema ah si la disuelvo y hago esto y lo echo en agua sí sí me imagino las puso a tostar dijo lo voy a echar a agua y le echó y creó esta bebida espirituosa y resulta que la gente del pueblo que hermano querido dale perdónanos perdónanos por lo que te hicimos hermano regresa a la comunidad con tu bebidita entonces ahí se puso popular el café en Yemen porque llegó con un café porque llegó con una bebida espirituosa dos termitos llegó el curatero a todas estas igual en algún punto de la historia o sea como que en un principio se empezó a tomar café no sé qué pero los musulmanes o sea al menos en Yemen fue como que esto tiene un efecto como lo tiene el alcohol entonces esto está prohibido está prohibido y lo prohibieron pero también era como competirle una bebida que no le estaba haciendo nada a nadie entonces la gente lo tomaba escondidas igual pero si tuvo como su época de de prohibición de prohibición que igual yo creo que era difícil que la terminaras prohibiendo porque que nadie está demasiado alterado por café sí o sea más allá de que si te puede dar un hype imagino que en ese momento es la primera vez que aparece claro si debe parecerte una bebida loca pero no no te pone no te pone la mandíbula así exacto no pero estoy vendiendo la licuadora para este café o sea nadie está vendiendo la licuadora por el café entonces creo que de alguna u otra manera se les iba a bajar un poco el claro la prohibición igual tardó años en llegar a Europa porque todo esto fue como en el 850 después de Cristo ok como en el 1600 se empieza a poner popular en Europa o sea así se tardó un poco ahora lo cómico que vi desde la historia de Europa es que parece que esto no lo sabía digamos que por la época el agua estaba muy contaminada sí entonces a que no sabes que tomaba la gente que no los enfermara porque si tomas agüita te enfermaba que tomaba la gente alcohol banito todo el día es de temprano cerveza duro alcohol sí eso era conocido de que antes la gente era súper alcohólica mojito bueno pero lo dijimos en ¿en cuál fue? en el episodio donde había unos piratas ¿cuál era ese? ya no me acuerdo el del ron el del ron el del ron que en el marrón había agua potable y no se llevaban y preferían tomaban todo el ron claro pero sabes que yo no había analizado esto el ser humano buscando excusas desde tiempos ancestrales para estar ebrio escucha los niños o sea los niños tomaban Andocemetia es simplemente una persona tradicional claro los niños toman cerveza entonces era todo el mundo rascado y por eso es que uno dice claro por eso es que era tanto desastre esa gente estaba todo blablabla llega el café y todo el mundo dice que hey algo que me causa un efecto pero que no me deja paralizado por el resto del día en el mueble y se populariza el café en Europa ahora obviamente como pasó en Yemen en algún punto los cristianos dijeron no es este café diabólico del diablo la gente se pone como como que se metieron pericos o sea la gente se pone loca la gente que pero cual perito pero cual perito eso no 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 ay perdón es que no existía todavía eso que quita cuantas preguntas obispo no 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 la gente empezó a creer que era una bebida del demonio y resulta que había un un papa llamado Clemente octavo que dijo sabes que yo lo voy a probar yo lo voy a probar o sea le dio hasta el chance que yo dije la clásica y que que es esto de el lcd vamos a tener que probarlo para ver que es mira yo no soy estúpida yo sé lo que tú estás haciendo claro que el policía cuando ve el cargamento en la película hay que ver si está bueno o si está bueno si es positivo para el calor entonces el papa dijo para ahora a ver el papa el papa de los cafés el papa dijo no pero es que esta es una bebida demasiado buena para que para que satán sea el dueño sabes que de verdad está rica y todo el mundo dice que ah pero esto no era lo que esperaba la clásica hay que apropiárselo hay que apropiarse el café si hay que quitárselo al demonio y bendijo el café dijo te bendigo ya no eres del demonio y la gente que caa 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 se convirtió en una locura claro imagínate tú pero también la iglesia católica tiene que dejar de decir que todo lo que no conoce es satán bueno pero ya creo que se dejaron y hasta punto ya no o sea bueno no sé bueno sí o no por lo menos ya no nos queman que eso fue lo que vi que ay a él lo exacran si fuera ella quemada dios por diabólica y bueno obviamente eventualmente se fue popularizando en toda europa llegó el digamos que una de los top de la historia es cuando llegó a Inglaterra y se abrieron las coffee house no 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 estoy aquí como quedándome sin aire una de las una de las una de las una de las yo no vuelo y lo leo si ellos lo digo si ellos llegaron las coffee house y o sea pasaba que como los bares donde había alcohol era como un lugar medio de la perdición no puede ser esta gente que solo toma y ahí está diciendo sus locuras borrachas los coffee house las casas de café o la como se dice las cafeterías las cafeterías se convirtieron como un lugar de intelectuales ok entonces oh para conversar aquí no era borracho aquí no era para cuentos de borracho disculpa sabes la teoría de la gravedad disculpa ¿tú sabes quién es Elon Musk? oh sí lo conozco por supuesto claro que sí todavía existe en esta época ehh estás tomando café no estás tomando café mentiroso estás tomando alcohol ay si es la cerveza perdón me botó el bar aquí no me quieren yo quería hablar de fútbol y ustedes están aquí todo intenso tanto oladillísimo no sabes qué esta vaina es una oladilla odio esta cafetería me voy me voy entonces las cafeterías se clasificaron porque terminaron como la cafetería de la liter... el café está muy fuerte ya se me hace un corral mío ahogándome ya tengo que tomar mientras grabo había la cafetería de los intelectuales la cafetería de los matemáticos la cafetería de la ciencia la cafetería de todo todavía una cafetería entonces tú decías mmm... para dónde voy no ahorita quiero aprender de ciencia te iba a tomar en una cafetería sí que le llamaban las Penny University las Penny University de centavo de centavo sabes quién se la pasa ahí Isaac Newton vale me dijeron nos echamos la pasta todo el día en la cafetería la ciencia loco echando números claro sabes café 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 se apreció a todo el mundo shhh pah le cayó la manzana te viste durísimo te viste durísimo te viste durísimo la manzana de Evamnésica y bueno así fue como ah también estaba leyendo que obviamente bueno ustedes saben que la historia es así sí 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 que la... digamos que las mujeres no estaban permitidas en la cafetería en el café en la cafetería no en la cafetería había unas cafeterías como en Berlín que dijeron no nosotros no tenemos ningún tipo de problema aquí entra quien quiera en Alemania sí está avanzado ¿verdad? después se le fue la mano sí después se le fue la mano pero tampoco así o sea tampoco tan... no pienses esa idea tan futurista hermano porque no 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 son y... y bueno nada esta es como la historia de cómo se fue popularizando después de ahí bueno llegó a América o sea los franceses entiendo que lo llevaron al Caribe los portugueses a Brasil y España y después pasó a América y todo eso y hay un lado que me pareció muy interesante hay una historia que es que en los cuarenta había una una fábrica de corbatines de corbatas que se llama Win One Weavers ¿en qué año? en los cuarenta ah o sea hace no mucho hace no mucho exacto y pasó veníamos de la segunda guerra mundial y todos los jóvenes se habían ido de la fuerza laboral entonces las compañías tenían que contratar a gente mayor para trabajar ah claro todos los empleados estaban echando tiros exacto los empleados normales están echando tiros igual la industria y quién entonces iba a usar las corbatas o sea también quería hacer bueno pero cuando regresaran pues bueno también quedó otra gente me imagino que bueno entonces el problema era que la producción estaba bajando en general porque eran señoras mayores que estaban trabajando ahora en las tiendas entonces no tenían la misma velocidad de los más jóvenes y las trabajadoras de esta fábrica le dijeron a los dueños como que mira tú quieres que nosotros trabajemos un poquito más rápido danos unos momenticos en el día donde nos tomemos un café para el chime vale y vamos a ver que vamos para arriba para hablar de la de la de la de la que está cortando necesitamos 10 minutos para drenar para drenar y para activarnos porque nos da sueñito y se volvió un éxito la producción de la compañía subió todo y es la creación del coffee break literalmente ah claro ellas fueron las que crearon el es el momento de la oficina como para uno tomarse un cafecito que en verdad afecta es la producción en la compañía tú sabes que en la oficina en la que nosotros trabajamos lo que pasaba es que no es que la producción se iba para abajo en el coffee break el coffee break era trabajar y que ahorita en 10 minutos trabaja rapidito y ahora café todo el día de uno en la cocina tomando todo el mundo y entonces que increíble el como el el café el café une a la gente no e incita al chisme o sea con café se sale como o como el desahogo porque a veces tú estabas en la cocina así y llegaba que si la de recursos humanos y uno y que ay chama no es que estoy aquí pensando y echaba esa cosa y no importa quién este Michael Pollan que es un autor que nosotros hablamos de él en el episodio psicodélico él escribió un libro sobre psicodélicos sacó el octubre de 2020 sacó un libro que se llama caffeine how caffeine created the modern world y toda su tesis es que el capitalismo moderno industrializado todo esto está estrechamente ligado a la llegada de la cafeína porque es como que justamente viene eso veníamos de una sociedad que era muy borracha y que venía a tomar mucho alcohol muchas cosas pasamos a esto y esto es como la droga de la productividad en verdad o sea y popularizada y el café es como se asocia mucho al trabajo al trabajo entonces como que se popularizó se crean los coffee bags se dan cuenta de que afecta positivamente la producción entre todo el mundo se puso como que trabajo 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 hace billetes entonces como que él dice él asocia a eso además estás creando como dos o sea estás creando como si tienes dos momentos al día de diez minutos para tomar un café para que te mejore la producción es como que incluso la bebida que te estás tomando no es para seguir dale no es como para relajarte ni es para seguir trabajando y la gente ahora puede trabajar de noche ahora es como que sabes se cambia el mundo porque tú sabes cada vez más explotación llegó la comunista no ahora trabajo 20 horas gracias al café agradecida con el café pero ahora está haciendo más billetes ante la familia el capitalismo sacó de la pobreza a la población mundial llegó el chavo que tiene full plata llegó llegó mi ley llegó por la retacha yo tengo una foto que es como chucho mi ley tiene una pero de verdad verdad la mala de amarga chucho mi ley pero sabes que ahorita que estás diciendo trabajo y todo esto igual en la guerra pegó porque o sea está viendo cosas de la primera y de la segunda guerra mundial uno era que se llevaban en la primera guerra mundial se llevaban bolsitas de café y como no tenían agua muchas veces necesitaban energía pues para echar tiros literal tenían como bolsitas y se chupaban se chupaban el chico durísimo que horrible esto para ir para arriba y después hay otra historia de la segunda guerra mundial que había una sede había una sede de americanos en italia y parece según leí que iban como una noche manito estoy cansado no tienes por ahí un cafecito y el italiano claro que te lo tengo y les preparaba un café de prensa no especificaban pero decía que les caía mal y yo dije claro papi yo también me tomo un a mí me basta un sorbo te caía mal te caía como café como café a mí me basta un sorbo para mañana que digo epa ya vengo una diligencia en el baño y parece que les caía mal y el italiano y que ahí vale entonces que hago hermanos y este es el este es el verdadero café y le servía o sea le empezó a servir más agua y ahí es donde el café se convirtió en americano el café americano que es café con agua el café con mucha agua es americano yo leí eso si no la tengo ahorita me gusta el café americano a mí no me gusta porque es aguadísimo es como es como el guayoyo no es más todavía porque es como un porque a mí el guayoyo me encanta no pero el guayoyo es como un café claro este es café con agua porque además lo sirven como que está rendido ajá está rendido desde el inicio el guayoyo lo intentaste hacer como clarito como una como una agüita con una esencia no dulcita este es café cuando lo rendiste ah ok ya entiendo hay un texto ya va lo estoy buscando aquí un texto de jeffrey t schnapp yo estaba leyendo esto para hacer un medio litro de esto y después dije bueno no la locura era sobre porque quería saber como la historia de las cafeteras vialeti de las cafeteras la forma de la greca porque en verdad la forma de la greca es una forma en particular y es de ellos o sea si es de ellos lo que vino después es gente que pirateó el sistema de vialeti pero pero las vialeti o sea ellos crearon eso y es la familia vialeti raro o sea y quien sabe de café de hecho le dice vialeti le dice vialeti sí sí y no perdón chamo o sea hay veces que uno simplemente no tiene el conocimiento pone el nombre del potecito de arroz chino lo que te faltó los león ahí está la león y saca tu pote de arroz chino con el colabón te tengo la león claro y ves lo que le faltó fue mercaderos y si tiene y si tiene toda una historia interesante porque fue un éxito pero no fue un éxito demasiado grande al principio porque seguía siendo una producción limitada ellos empezaron a venderla como que porque justamente se mezclaba con el tema de que la café el coffee shop era de hombre entonces como que aquí fue al revés aquí fue como que la cafetera lo promocionaban como que hasta tu mujer puede preparar el café hasta tu mujer claro claro era como el rollo y se popularizó y después viene una historia que no tiene sentido que entre la locura de de se me fue el nombre pero no sabes bueno ahorita mientras lo buscas estaba leyendo que hablando hablando de las mujeres que en un punto también pasó que que entre los musulmanes cuando me imagino que ya el café se permitió que si no le ofrecías café a tu marido entonces era un motivo de pelea no bueno también pero hasta cuándo o sea que el tema fue que Mussolini empezó con un tema que era un proyecto económico de que todo se tenía que fabricar dentro de dentro de Italia con con materiales italianos entonces hubo un momento como que se despegó el aluminio italiano y el aluminio italiano era el éxito y todo el rollo y en el crecimiento del aluminio italiano se chocó con Vialetti y Vialetti hey hey Mussolini hey y los dos y para arriba esa fábrica para arriba exacto que es eso eso es de acero aprobado aprobaron y el bicho para arriba y de ahí sí fue que la broma despegó montó una fábrica súper moderna y se volvieron ya las cafeteras más famosas del mundo pues que sabes que igual hablando con hablando con con lo del intro que era que los que los italianos lo que se volvieron fue unos expertos en hacer buen café unos productores pero no pero es que ellos no son productores de ejecutar el café ajá de ejecutadores como bebida ajá como unos artistas del café pero se producen en otros lados sí 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 o sea el café se lo traen en otros lados sus granos son de otros lados incluso si tú compras marcas italianas de café como Illy eh la otra Lavazza la Principesa la Vida Bella el raro ah sí la Vida la Fama la Fama de Milano Juventus de Turín el rico el rico café de Vialconero ah adiós qué estúpido solo además estamos diciendo no estamos diciendo nada estamos diciendo nada y es que estamos hablando de que ah sí son famosos por eso es verdad pero bueno sí pero el granos de otro lado y de hecho ahorita estamos buscando los números de de quiénes son los mayores productores que uno tiene en la cabeza por ser suramericano creo yo de que Colombia es como el productor número uno de café en el mundo y no es Brasil y eso yo sé que está en Suramérica ojo ojo pero pero yo creo que Colombia le ronca está de tercero ah ok pero primero es Brasil Brasil es el mayor productor de café y segundo Vietnam ah no que raro Vietnam de tercera Colombia si estamos si estamos Estefania Venezuela es el noveno productor no ok la buena noticia estamos más alto que en México que yo vi que que podríamos estar mucho más arriba pero pero el papá o sea la tacita o sea la tacita de café era muy rico y te mandaba para arriba pero la tacita igual negra de petróleo valía full más sabes que es rico un petrolito por la mañana así ajá ujú compadre vamos para arriba sí éramos éramos hasta que vamos para abajo no es era eso no es que era eso era eso éramos productoras de café de duro así de los primeros del mundo y llegó el petróleo y dije no en el café el café eso es de país pobre wow y dejamos el café y el chocolate pasó lo mismo con el café y el cacao perdón y se fue la producción se fue para abajo igual por un buen tiempo por un buen tiempo nos mantuvimos produciendo estábamos sólidos Ahora sí llegó el chavismo O sea, porque el petróleo no llegó con el chavismo Pero llegó el chavismo y ahí sí se fue para abajo Ahí sí la exportación y todo se fue para abajo, se hundió Y ahorita está en unos niveles malos Que es absurdísimo porque uno de los commodities Que más ha subido el precio en los últimos años Ha sido El café y el cacao O sea, los dos Que es como que, ¿sabes? La creación de López del cacao Y el café, ¿no? Pero ahorita, si yo sí me doy cuenta Había leído hace como varios meses un artículo Sobre que el precio del café En el mundo está subiendo Y es algo generalizado Bueno, me imagino que Porque se está poniendo duro el mercado entonces No, no, no ¿Ya están llegando la escasez de café? Hay varios problemas, hay varios problemas Dime cuál, dime cuál ¿Cuál es el parabo? Vale, soy papá, que estoy tomando café Me quiero ir a hacer No, quiero vivir sin café Y sí pasó aquí en México Porque yo sí tengo medida Cuánto cuesta mi... O sea, yo compro una bolsa de café Cada tres semanas, creo yo Tres, cuatro semanas Y se ha ido subiendo Desde que me mudé a México He notado cómo estaba subiendo La bolsa de café El principal problema Es que en Brasil Brasil como siendo el mayor productor de café en el mundo Tuvo una sequía fuerte en la temporada anterior Y la cosecha no dio O sea, lluvió menos La cosecha no creció El mundo tiene poca... Tiene poco café de Brasil ahorita Además se junta que hay una escasez ahorita de containers Esto es una locura Pero hay una escasez de containers No sé específicamente Literalmente de los... Lo que lleva Lo que transporta Y su container Del transporte que montas en un barco Y transporta el café Porque yo me imagino que fue Me imagino con el comercio electrónico Y la pandemia Yo no sé qué habrá pasado Algo pasó Y no hay container ahorita Esta historia así no me la conozco honestamente ¿Por qué? Y entonces no tienen como mover Eso es pendiente para el episodio de containers De containers Y nosotros en ese sketch Y que es que no estás entendiendo Isabel Tenemos que conseguir un container para mañana ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasa Isa? No, bueno Si el episodio trata de containers Y en el intro nos aparece un container Estamos fallando Yo una vez me quedó en Airbnb Que eran dos containers Uno encima de otro Sí, bueno Ahí es No, se veía bellísimo Eso ha sido un calor adentro Claro, hay un edificio Yo no sé por dónde Por la Roma Que tiene un container Que es y que Mira manito No me vendas tus cositas Interbaratas Que me bajen Estás en esa Es un calor Pero bueno No hay container Entonces Brasil y Vietnam Están teniendo problemas de distribución Y las protestas que hubo en Colombia También afectaron la exportación De café en Colombia Entonces como que Los tres principales Están teniendo problemas Pero eso lo vamos a ver En un campeón Eso lo vamos a ver No, lo estamos viendo ya Ya lo estamos viviendo Yo estaba viendo Que para Se espera que para el 2050 ¿Cuánto voy a tener? Eso es más largo plazo ¿En qué año estamos? 30 años más Voy a tener 60 Si en una edad clave Yo necesito cafés a los 60 Sí, a los 60 Hacen esta cafecita Es duro ahí Porque además está el otro rollo Que se va a disminuir A la mitad de la producción Que hay ahorita ya Es que hay un rollo Sobre todo tengo entendido Que el que va a subir más Es Colombia Por el cambio climático Porque el cambio climático Lo que va a hacer es que Al cambiar la temperatura Las zonas donde se cosecha El café a cierta altura A todo esto Claro, lo va a poner menos húmedo Va a cambiar el clima De esos lugares El café ya no se puede cosechar ahí Entonces los campesinos Tienen que mudarse Es un costo que ellos Muchos no pueden No pueden Costear Obviamente Porque es muy grande Es un rollo Es como que a veces son pequeños Lo de siempre Vale, tienes que mover Es obligado Y eso va a pasar en varios países Pues, o sea En varios países Toda la movida productora de café Tiene que cambiarse de lugar Y eso va a entrar en el problema ¿Tú recomiendas invertir en el café ya? En Café Coin Yo no doy recomendaciones de nada En el Café Coin Estamos aquí invirtiendo Metan aproximadamente 150 dólares Cada persona Es de mi moneda Pero supuestamente Eso es lo que va a pasar Y por eso es que En el futuro Podríamos tener problemas de café Que yo Si somos honestos No es que el café va a desaparecer Se va a poner caro Y ya O sea Recuerden que las cosas Usualmente no terminan Se aparecieron Si no se escasean Se ponen caras Pero entonces Lo podemos volver a O sea, quizás a valorar Se van a acabar Que esas las tacitas Como el instantáneo en casa Si va a ser tan caro Vas a preferir ir a un sitio A tomar el humo ¿Qué va a aparecer? ¿Pero café gourmet? No sé si gourmet Pero como que Te vas a tomar una tacita Lo vas a sentir Vas a volver al ritual Que no es el de oficina Cuando uno se lanza Y que bueno Tengo cuantas tazas Ni me acuerdo Seguro aparece La bebida sabor a café Ay no Cuando llega ese momento Es duro un momento No quiero tu manito Con café Con cafeína añadida Ajá Y uno ¿Qué? No quiero la cafeína añadida Eso si no A este punto de verdad Pues yo digo Que es por la edad Ya estoy con el café descafeinado Que le habré entrado Hace como un mes Un vaso de agua Es lo que tienes que hacer No es que parece Mejor tomar Exacto Un cafecito Un espresso Así Listo No Hermano Dímelo tú Que después A las 8 de la mañana Estoy así Semblando en esa silla loca Yo descafeinado Lo empecé a comprar Para la noche A veces como a las 8 de la noche Me dan unas ganitas De un café Así Y es como Es que pero no Quiero dormir O sea quiero volver a dormir Y hablar Yo cuando fui a Venezuela El año pasado Si me lancé mi visita Oye esto no es cuña Pero Yo como habitante de Latillo Ok Me lancé Ex habitante de Latillo Me fui a Nunca se deja de ser habitante de Latillo Es verdad Es verdad A ti ya no por siempre Uno de donde es A Hansi En Hansi tú podías comprar Recuerditos de Venezuela En Hansi ¿Ya te comentamos un café? Sí No vale En Hansi tiene Un segmento de café De café increíble Pero ya me tomé café con ustedes Pero era nuevo Daniel Si lo viste Y no recuerdas Hay una pared gigante Porque pasas todo Hansi No sé qué Sales Y sales En una tienda de café Eso la se me está olvidando Caes en una tienda de café Y me dicen No tengo otra alternativa Que ser una señora Y tienen toda una pared Como organizada De De Por zonas Creo que es Entonces compras café de Trujillo Café de varias partes Y ahí vienen Mira Aquí sí te lo voy Aquí sí A esto sí les voy a hacer Cuñas Sin ningún tipo de pena Bueno Si te están pagando hermano Cualquier cosa Si te huyen la plata Si te da la gana Es café Ay yo no sé si se acuerdan Café Bondi ¿Es que se llama? Nunca lo probaron en Caracas Yo creo que es el mejor café Uno de los mejores cafés de allá Yo ahorita que fui a un café A un café también en Caracas justamente Tampoco me están pagando Pero En un lugar llamado Quiero un café Chicos pueden decir Pueden hablar De ese sitio Sin decir No no Porque O sea tranquilo La gente no Esa que sabe que pasa Se me olvidó el nombre No me acuerdo que se llama Bondi Creo que es algo así el nombre Y no sé Porque yo me traje dos bolsas para acá Yo dije Ni siquiera es por Porque no me importa Sino que la gente cree Que te están pagando Y dije No no Esto es una recomendación De verdad Era un lugar Que vendían como Café Cosechado en distintos lugares De Venezuela Y me tomé Que estaban al día No recuerdo dónde era Creo que era de San Antonio Y tenía como Unas notas frutales Y dije ¿Cuál notas frutales vale? Las tiene Tiene las notas frutales Tiene las notas frutales Lo tomé Y dije Claro que tiene Las notas frutales Al final No me sentí una catadera ¿Sabes cuál tomé yo? Hace como dos meses Y lo tomé porque De pequeño En los canales de fútbol Había una publicidad Que no he parado de salir Que era Avive ese ánimo Con Aguila Roja Avive ese ánimo Con Aguila Roja Pero Yo me acuerdo Pero es colombiano El Aguila Roja Sí Es colombiano Y yo estaba como O sea Mucho tiempo Y fui a comprar Aquí al mercado de Medellín Ah pero yo compré Sello rojo Ajá Y volteo así Y veo Y yo Vi el Unito ese ánimo Con Aguila Roja La chama me vio Y dije ¿Quieres ese? Y yo Quiero el Aguila Roja Y el café Pero me dio risa Que es una publicidad Que ya en mi cerebro Tenía Que hubo unos 10 años Que no lo había Pero lo vi Y dije Avive ese ánimo Con Aguila Roja Y dije Si quiero vivir Debe haber Alguna explicación Del tema rojo Y el café en Colombia Porque yo compraba Cuando yo también En el mercado de Medellín Llegan aquí Y compraba sellos rojos Bueno pero el fruto Es una cervecita roja Ah bueno de ser eso Exacto Ah de ser como Bueno el sello norveno Imagina Pero entonces sellos rojos También yo compraba Y que es bien sabroso También Me gustaría tomarme Si hay gente que nos ve Desde Colombia Pues que ponga abajo Si algún día vamos ¿Cuál es el café? ¿Cuál es el sitio? Yo probé Juan Valdez Me pareció bien rico Pero nada del otro mundo Clásico Yo dije clásico No me cambió la vida Pero está bueno También me lo tomé En el aeropuerto También me pasó Que justo Fue Juan Valdez del aeropuerto Tampoco es que Voy a decir que Juan Valdez no Pero fue como Está bueno Sí 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 Y yo igual Aquí defiendo nuestro café Yo no sé si es porque Uno crece con ese sabor Pero dices El café venezolano es bueno No tiene buen sabor Es que yo creo que Estamos Venezuela y Colombia Fueron un mismo país En una época Y la Gran Colombia hermano Cuando hay algo bueno ¿Qué? J Balvin Karol G La Gran Colombia Bueno claro Pero Trujillo Yo estoy empezando a decir Ya que J Balvin es colombiano Me cansé Ah tú quieres la arepa Dale pues Es que J Balvin es venezolano Ah que venezolano Te cambio la arepa Te cambio la arepa Por dos Shakiras Una Karol G Necesitamos Claro pero Trujillo Trujillo Eso es ahí al lado de Colombia Sí 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 Somos una misma tierra Una misma pasión Además que Dicen del Amazonas Brasil y Venezuela Así es También en Venezuela Tenemos O sea creo que tomamos Buen café Porque la costumbre De tomar café Era mucho menos industrializada O sea no había como No había este café De Salvo en los trabajos Salvo en los trabajos Todavía Ese Ese café Rápido El café rápido Como va a seguir con el trabajo Una cosa de esas Que incluso Estando en la oficina Que nosotros estuvimos juntos En la oficina Pasaba que Ese café estaba Igual decíamos Nos vamos a lanzar un Uno bueno Oye uno Cuando sale el vapor Ese caliente El que no las entregaba Con un osito Donde le ponen formitas Y uno y que Preciosísimo Yo con las formitas En los cafés Si tengo mi A mí me parece innecesario Un poquito O sea yo prefiero Que sepa bien Definitivamente O sea a mí no me interesa Tu craft Mira Ya va Ya va No 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 Pero ya Tiene un punto Lo que quiero decir Me parece Está por encima El craft De la preparación Que debo hacerme Una figura Tienes un punto Porque yo puedo recordar Una vez que me senté Una figura hermosa Era como una chama Que era medio nueva Porque ya teníamos Medio los trabajadores De la cafetería Y hice así Mmm Pupú Qué gracia Una cochinada Horrible No era Me imagino que era Porque era nueva Y yo dije Esto sabe horrible Con el tiempo dije Claro que sí mami Le has metido el sabor Ahora no solo sabor Sino belleza Excelente combinación A mí me pasa Es que cuando empiezan A hacerle mucho dibujito Se me enfrió el café Claro O sea tienes rato Dándole a la leche Y le tiras a la leche Sacas el bicolor Y le das Y no sé cuánto A mí me parece Que la comida Tiene que tener Forma de cosas O sea cuando yo Esas cosas Y que esta torta Que parece el salto ángeles Y que pero Esa torta sabe bien Nunca Difícilmente sabe bien No voy a decir Que nunca pero Yo te he oído esta opinión Y uno de tus chef table Porque lo sé Favoritos Es de Grant No pero eso es otra cosa Que es un chef internacional Con un montón de premios Y su cuestión en su restaurante No 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 Te sirvo esta fresa Que cuando la muerdes Sabe a tomar Esa es la misma vaina No no es lo mismo No chuchito Yo quiero que me sirva No es lo mismo No es lo mismo Uno dice Mira vine a comer Quiero quiero No porque hay un juego En eso En la torta De forma de salto ángeles No hay un juego Claro que sí Que creas que es el salto ángeles Y después digas Ah esto no era el salto ángeles No vale Eso es para la piñata Del muchacho Que le van a montar Al salto ángeles En fin Ojo Y ni siquiera el salto ángeles La peor Es la que es La torta El pastel Con forma de hamburguesa Que es que Mira hermano Esto es un alimento salado Dulce Que cochinada es esa Insoportable Las tortas Me acuerdo Del que estamos hablando De Que estamos hablando De Es lo mismo Acá les digo El pastelero quiere Que tú creas que es salado Cuando probas el dulce Y te llevas una sorpresa Si yo te lo presento así Es la misma Mira hermano Si tú me quieres sorprender Me cantas cumpleaños Con una parrilla Yo no quiero un bistec Que cuando lo picas Es una torta de chocolate Porque me voy a molestar La otra vez estaba viendo Que uno de los lugares Donde Starbucks Se había fracasado En el mundo Fue Australia O sea Los tipos se metieron De lleno así Como que tratando Como hicieron con todos los países Metes así A los Y montamos 60 tiendas Y las bromas Y fracasó Y tuvieron que Dice como que No, no, no No fue bien ¿Por? Porque en Australia Había una tradición Mucho canguro El canguro no le gusta Están No le gustan las sirenas Claro Como un café frío No le Había mucha tradición De café en Australia O sea La gente en Australia Sabe tomar café Y le disfruta el café Bien preparado Y todo esto Está la costumbre De la cafetería Como su lugar Entonces como que Todo el mundo Tiene su lugar Que va A tomar café Y llegó a Starbucks Con un enfoque Muy agresivo Y no les gustaba A la gente Sentían que era muy agresivo Como que nos están Invadiendo Y quitando los lugares Que son Y además Se siente como Casi comida rápida No se siente como Un lugar de café Sino se siente Un lugar como Y además Era más caro Dicen como que Era más caro Que mi cafetería De siempre Entonces ¿Para qué Voy a comprar a Starbucks? ¿Tuvieron que recoger? Claro Claro Pero si Tú tienes Bondi Beach Tu foto Tu escala de fotos No, no Digo Tu escala de fotos Tienes una playa Preciosa País precioso También es australia Los hechos Y que mira Hasta aquí Hasta la cafetería Del señor Carlos Tiene wifi O sea No es nada nuevo Lo que estás presentando Exacto Exacto Entonces recogieron Y volvieron a hacer Como un enfoque Un poquito más limitado Unos lugares más pequeños Le bajaron ahí Y además ganó Una Porque además Ganó una No me acuerdo O sea Era como que La cafetería de Johnny Una cosa así Y era como que Es la franquicia popular Y ganó la franquicia popular Australiana Allá Y los bichos Dije Aprendieron allí Y se iban a lanzar en Milán En creo que era Milán En Italia Y dijeron como que No vamos a cambiar Todo el enfoque Tenemos que hacer un enfoque Como que respetamos el café Y que somos unos Sabes No venimos como invasores Si no tenemos todo un rollo Y no sé como les habría ido en Italia Ya está La historia No la sé Si te digo Si yo voy a Italia Oye No vas a tomarte un estar No Me lo tomo Me lo tomo Donde el señor Mario Mario Claro Mario A mí igual estar O sea Algo en el café Que no me mata O sea Me parece como Normal Lo que estamos hablando A mí Cuando si voy en modo Me van a lanzar un postre Cool Vamos Postre Si deja Tómame un café Que supuestamente Prefiero un café Bien hecho La única ventaja Creo yo Y lo hablábamos afuera Es que Es que es un lugar Seguro O sea Que ya lo conoces La nomenclatura Por lo general Va a ser lo mismo Sabes que hay wifi O sea Ya tienes como Ellos crearon Su Su Mcdonald de café Ajá Entonces como que Tú sabes que si entras ahí O sea Si estás perdido Que se yo En una ciudad Donde no conozcas nada Lo ves Más bien te vas a hacer Sí Yo creo que lo conté No sé si fue un medio litro Eso En Taiwán Estaba en Taiwán Y había un momento Que ya estaba agotado De De la comidita mística De pensar Pa' comer Y vi un 7-Eleven Y dije Amén Entré al 7-Eleven Agarré un sushi 7-Eleven Imagínate Menos mal que tú No estás muerto En un lugar místico De la tierra Es Dios Que te ha cuidado Bueno pero es esa sensación De si estás perdido En algún lado Y ves un Starbucks Y te provoca un café Y dices Ay mira yo no quiero pensar Denme un bicho Un latte grande 20 Bli 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 Mira esto Según un artículo De la BBC Publicado el año pasado Ya como que se desmintió Eso que había antes De que el café es malo O sea que en algún momento O sea no el café Pero obviamente todo En exceso es malo Pero me parece que igual La cantidad de cafés Que permiten al día O sea que dicen Que no son malos Para la salud es alto Que es como 4 o 5 tazas de café Sí que es bastante O sea yo me tomo 3 tazas de café Y empiezo a ver Ese día que estoy ansioso Que estoy ahí que Ah Empezó a llamar a gente loco Pero te puedes tomar Ah eso Al nuevo mercado libre Eso fue Todavía no hay como Certeza en muchas cosas Porque es como un experimento Que además Es difícil Porque tendrías que agarrar Un grupo De personas que sean iguales Que estudiar además El consumo de café En el día a día En las personas Es muy distinto En todos los lugares del mundo Entonces como que Es un estudio complicado de hacer Pero uno Llegaron que De 4 o 5 tazas al día No te pasa nada O sea no te pasa nada Que de hecho Ya desmintieron Que es cancerígeno O sea eso no es Y más bien ayuda a prevenir Hay ciertas enfermedades El té escribiendo Y que el café da cancer Es que no voy a tomar eso No voy a tomar eso De verdad que el café es como Eh perdón El té Perdónenme Perdónenme porque además Los defensores del té Son durísimos Pero yo he hecho así Yo las pocas veces Que he hecho Y que voy a dejar el café Y tomo té y que Para mí no es lo mismo Entonces tú le pusiste Grama al agua No es como O sea Fino pero no es O sea me da risa Cuando te dicen Bueno pero sustituyo Lo porté No O sea entonces lo dejo O sea lo dejo O te dicen No vale es que no lo estás Preparando bien Tienes que echarle limón Tienes que ponerle Cucharas de su partil Ponerlo bajo el sol Tienes que dejarlo una noche Agarrando luna ¿No y qué? Solo quería algo O sea Sí siempre es como No sé es como tenue O sea yo no lo odio Yo lo puedo tomar Pero es como O sea afino O sea afino si es un domingo Y de repente no sé Yo estoy con unas tazas No sé en un plan No sé en qué ando metiendo Que legalizan el país de la maravilla Ajá no sé No sé a quién le ando echando los perros Pero Pero café O sea el día a día No es lo mismo Las empresas no funcionan Entonces no es tan dañino No O sea esto es pay yard No es dañino O sea Más bien te ayuda a prevenir ciertas cosas Incluso Cardiovasculares Que siempre ha sido la cuestión De si te da mucho taquicardio Porque ellos decían Que los beneficios del café Puedes tomar descafeinado igual Todavía no hay demasiada certeza Pero al parecer Como que los beneficios del café Son igual que los del descafeinado Solo que le quitaste Ay bueno gracias a Dios Ajá O sea le quitaste solo fue Lo que te da El alcaloide Que te da como Yo les voy a decir Que te da hype Pero sigues teniendo Los beneficios antioxidantes Del café Hoy grabamos temprano El sketch del café Y yo estoy aquí así No yo no estoy así Pero Ese café fue bueno Pero si no me dio sueño No sé porque si era un café de verdad Sí, 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 sí Me di cuenta que los que estoy preparando No están tan buenos No, bueno, claro Obvio Antes de ir a grabar A la cafetería Me lancé un café Yo también De una cosa que dije yo Cuando lo estaba preparando Dije Si el señor te ve ahorita No te acepta la entrevista O sea en una taza chorreada Agarré así el fregado Le tiré el microondas O sea ¿Sabes qué hice cuando Es horrible Cuando el descafeinado Lo echas antes De calentar la leche ¿Antes en dónde? No, o sea que En la leche Yo calento la leche Y luego le echo el café Y lo revuelvo Ah, ok, no sabía Le eché antes con el café frío Entonces se empieza a empelotar Bueno, lo termino de revolver Cuando se haga caliente Y me fui Y llegó este señor Y yo dije Oh, la, la Oh, la, la Pero no es malo En general no es malo No les va a pasar nada Obviamente no pueden abusar Hay gente que yo creo que Toma sobre todo En la vida oficial Yo me imagino que ahorita En todo el tema De la pandemia Que uno estaba en casa Todo el mundo Le debe haber bajado un toque Sí, me imagino No sé No me siento No, porque lo puedes Tomar en la casa Es lo mismo Sí, pero capaz No te da el Bueno, sí Y el chisme no es el mismo O sea, no es Prepararse un café Para echar un chisme en WhatsApp No es lo mismo No, y en tu trabajo Tú estás dándole con fuerza Cuando sean las cinco Parate y decir adiós Los quise Cambia en tu casa Después te quedas Esa locura Es como cinco Esa actitud organizacional Yo no la tenía Sí, ¿no? Era más a la bola ¿Hasta qué hora te quedas tú? Ocho de la noche Ocho de la noche Sin café Duro Duro Sacando noticias De mentiras Bueno, y antes de cerrar En verdad Vamos a terminar Con la entrevista Con Gerardo Reyes Para que nos termine De contar Sobre el café Recuerden Le damos los recordadores De siempre Recuerden suscribirse Darle suscripción Suscribirse aquí a YouTube Las últimas veces Que lo dijimos Los presionamos bastante Y en verdad La gente le dio Y subieron Revisen si están suscritos o no Si no escuchan Spotify Síganos en Spotify Si nos siguen en Apple Podcast Si nos escuchan en Apple Podcast Síganos en Apple Podcast En Google Podcast En todo Recuerden que tenemos Patreon Para que con los episodios Que hacemos todas las semanas En vivo No, que aquí La borra La borra del café Ah, no, bueno Sí ¿Qué dice? Sí 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 es una P Si es P de Patreon Es P de Patreon Que tienen acceso A todos los episodios O sea, a todos los episodios Que todos los martes Hay episodios en vivo Que está súper bueno O sea ¿Ah, sí? Súper bueno También la P puede ser De Punto Café Que es el restaurante De la cafetería Del señor Gerardo Sí Que está aquí en Ciudad de México Los que estén aquí Vayan y prueben Un buen café de verdad Está bien, es sabroso Y bueno De nada, vamos a ver Díganle Si llegan a ir Díganle al señor Gerardo Que vinieron por el cuartito Me mandó Ariel Enrique Que no me acuerdo de él Vinieron por los muchachos Del cuartito Señor Gerardo Yo Quiero arrancar con Siempre tengo esta duda A veces uno va A sitios Como a probar café Y me da miedo Si no sé Si el barista tiene calidad Si no Si no me van a dar algo Entonces ¿Cuál? ¿Usted considera Que es el café más Seguro El que no falla El que es difícil Que te quede mal La primera pregunta Es saber De dónde viene El café que vas a tomar Ok No tanto para saber Qué habilidad técnica tienes ¿No? Sino si realmente Sabes manejar Tu café Y que tenga Una muy buena expresión A la hora de tomar ¿Qué es esa expresión? Es que todas Sus características Organolécticas Aroma, fragancia Cuerpo, acidez ¿No? Y el retrogusto Estén ahí Pero lo más importante Es que este expreso Tenga un balance ¿Qué quiere decir eso? El balance Quiere decir que La acidez No le gane al dulzor Que el dulzor No le gane a la acidez Ok Y que aparte El amargor Que pueda tener No le gane a ninguno De los otros dos Generalmente Buscamos algo Que es más o menos Como un beso Exacto Es un balance Si así Si no ves a sabroso No enamoras No El café ¿Tiene alguna amenaza ahorita? Tiene una amenaza Si nosotros mismos Que no consumimos café Nosotros mismos Que no lo apreciamos Pues O sea Esa es la gran amenaza Porque si no hay consumo Las gentes que están en el campo No tienen trabajo Hoy en día Tenemos un reto Muy interesante Que tiene que ver Con la demografía Y con el desarrollo cultural De lo que es Cultivar y cosechar café Tiene que ver Con que En el campo Las gentes que Por muchos años Se dedicaron Y toda su vida De manera hereditaria A cultivar café Una parcela de café Hoy la están dejando Los hijos Y se van a Estados Unidos O se van A hacer otras actividades Lícitas O no lícitas O no lícitas Y entonces Se abandona el campo México era El tercer productor Mundial de café Hace 15 años Estaba Brasil Estaba Creo que Si no mal me equivoco Debe de estar Colombia Y estaba México Era el tercer productor Mundial de café Hoy Estamos entre El doceavo Y el terciavo lugar Y estamos importando Café Digo Eso quiere decir Que no es Lo que estamos Produciendo Nos está faltando Para llenar un mercado Pero Por el otro Tienes una paradoja Que el mexicano En promedio Al año Consume café De grano En 1.3 kilos Por persona Al año Cuando en Estados Unidos Cada persona Al año De café en grano Consume 3 kilos De café Somos un país Somos un país productor Y no bebemos ¿A qué se debe Una gran cantidad De franceses? Quiero que se quede tranquilo Que yo estoy consumiendo Más de un kilo Yo también De ese porcentaje Nosotros nos llevamos Porque en Venezuela Es como bien de costumbre Y así que Quiero que sepa Que estamos subiendo Ese producto Y que consuma El café mexicano Claro Por supuesto Yo no voy a venir Para acá Y perder esta oportunidad Que estoy viendo arriba Que tiene como Todas las diferentes cafeteras En mi casa Al menos en mi casa Si conozco La de Chucho Pasaba lo mismo Estefanía no Pero Yo le digo greca La greca La violeta La violeta Ajá Quiero Yo tengo una violeta En mi casa Porque viene de tradición Eso me Me recuerda a mi madre Que huele a café Y cigarrillos Claro No me quería En un prostíbulo Pero Pero me recuerda mucho Este Quiero saber Como Un par de consejos Sobre la violeta Y como me tiene Que quedar Perfecto Porque hay gente Que dice El agua debajo De la válvula Quiero algo Quiero un consejo De un experto Para mañana Tomarme Un violeta Y que sepa En el caso De la greca O violeta Pues Hay muchos consejos Que puedas tener De mucha gente Va a depender Uno Del tipo de grano Que vas a usar Del tamal O de la greca Que vayas a usar Y de la calidad Del agua Que vayas a usar Y la otra Que tiene que ver Más con la parte Técnica Es Cómo vas A infusionar Tu greca Generalmente Todo el mundo Lo que hace Es que le pone El agua Por debajo De la válvula Le pone En el depósito El café Lo oprime Y lo tapa Y lo pone A fuego directo Pero no cuide Esa flama Entonces ¿Qué pasa Si yo descuido Esa flama Y la dejo Igual A un nivel Muy alto Durante cinco minutos Y entonces Empiezo a ver Que empieza a salir El café A burpollones Pero tengo olores Quemados Si me ha pasado De hecho Mi greca No está tan Tan clara Ya tiene unas quemadas Ya sabemos Que cuando vamos A casa A Daniel Le decimos No tranquilo No nos das café Por favor Tengo duda Nada más De ver la cara De la neva Dice Pásale una lejita Eso Pues no ayuda mucho Para cuando quieres Tomar un buen café ¡Gracias!